Este martes el director de esta noche y confidencial Carlos Fernando Chamorro junto con su esposa de Ciré Elizondo se reunieron en el Palacio Presidencial de Carondelet en Quito, Ecuador con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno en un encuentro en el que el presidente Moreno estuvo acompañado por la ministra de gobierno María Paula Romo. Veamos lo que dijo el presidente Moreno. Siempre tenemos los brazos abiertos para recibir a quienes defienden los derechos humanos, defiende la libertad de expresión, defiende la tolerancia y el respeto que debe tener un régimen para con sus ciudadanos. Lastimosamente no ese es el caso actual de Nicaragua. Sabemos que prácticamente has sido expulsado de Nicaragua, te has auto exiliado precisamente porque entendemos al igual que los centenares de personas que han muerto allí también temías porque tu vida o la de tu familia puede haber sido lesionado. Te apoyamos en todos sentidos, estamos contigo y quiero que transmitas al pueblo de Nicaragua desde tu columna, desde tu voz, nuestro completo respaldo y nuestro bien cariño de toda la vida. Un cariño que aprendimos a tener un pueblo luchador. Yo he tenido el privilegio y la honra de reunirme con el presidente Lenín Moreno acá en Ecuador para agradecerle en nombre de los nicaragüenses el apoyo que su gobierno le ha brindado al pueblo nicaragüense en respaldo en contra de las violaciones a los derechos humanos y también por la gestión que Ecuador ha venido haciendo junto con otras naciones latinoamericanas desde la Organización de Estados Estados Unidos. Y para conocer más a fondo la posición de Ecuador en la crisis de la dictadura Ortega Murillo nos acompaña Carlos Fernando Chamorro, director de esta noche y esta semana. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se produjo este encuentro entre el presidente Moreno en Ecuador y cuál era el objetivo? Gracias Cindy, un gusto estar a este lado de la entrevista. Bueno, desde el mes de abril nosotros recibimos un mensaje, una invitación de parte de la ministra de gobierno de Ecuador, María Paula Romo, sobre el interés que existía en su gobierno y en su país de conocer de primera mano información sobre la crisis de la dictadura en Nicaragua. Ese encuentro no se pudo realizar entonces, pero finalmente se dio este martes. El presidente Moreno me recibió con mi esposa de Cirelli Sondo, quien ha estado involucrada desde la crisis de abril apoyando la demanda de justicia sin impunidad de las víctimas de la represión. El objetivo mío era hacer una entrevista periodística, eso no se pudo hacer si tuvimos una conversación durante casi una hora. Y hay que recordar que el presidente Moreno llegó al gobierno a mediados del 2017 y cuando estalló la crisis de Nicaragua hizo un giro total de lo que era la anterior política del presidente Correa en Ecuador. En su país, en primer lugar, reorientando a Ecuador hacia la democracia, levantando la persecución que existía en contra de la prensa y en segundo lugar, apoyando al pueblo de Nicaragua. Ecuador es uno de los miembros del grupo de apoyo de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto está muy al tanto y tiene mucho interés en la crisis nacional. ¿Cuál es la posición oficial de Ecuador sobre la crisis en Nicaragua? Mira, yo diría que el presidente Moreno lo resumió en una sola palabra, en una sola frase. Él dijo, en un gobierno democrático, en un régimen democrático en América Latina, bastaría un solo muerto para que cambie un gobierno. Y lo que ha pasado en Nicaragua, dice, con centenares de muertos, es algo verdaderamente inadmisible. Y cuando él hablaba de eso, realmente a mí me recordó de que en el año 97, en el Ecuador, hubo una serie de protestas populares, cívicas, en contra del gobierno de Yamil Mawad, que al final salió del poder. Y yo le hice una entrevista a Daniel Ortega cuando era líder de la oposición ese año, en la que Ortega se jactaba de las protestas que estaba realizando contra el gobierno de Arnoldo Alemán. Y él decía, miren el caso de Ecuador, la gente sale a protestar cívicamente y no hubo ni un muerto. Y salió el gobierno. Y en Nicaragua, Ortega, cuando enfrentó el desafío de la población que demandó democracia y justicia, no provocó un muerto, provocó centenares de muertos. De manera que esto es inadmisible, no solo para los nicaragüenses, sino en el contexto de América Latina, de que un gobernante que ha producido una masacre y una matanza de este tipo no está habilitado para seguir gobernando. Ese es el sentimiento que yo percibí del presidente y del gobierno de Ecuador. Y sobre la situación de los periodistas y la libertad de prensa en Nicaragua, ¿qué dijo el presidente Moreno? Bueno, está muy bien informado. El caso de Nicaragua, la represión contra la prensa, el encarcelamiento contra Miguel Mori y Lucía Pinedo Bado ha sido un tema mundial. La confiscación de confidencial y 100% noticias, las agresiones y persecución contra periodistas, el exilio de los periodistas y sobre todo la resistencia de la prensa. Y Moreno lo que dijo básicamente es que esos son principios indeclinables. Bueno, él habla también desde la perspectiva de su propio gobierno, que ha venido a restablecer valores y principios de libertad de prensa y libertad de expresión que estaban siendo conculcados por el gobierno anterior de Rafael Correa. Y Moreno dice, bueno, yo estoy tratando de hacer, de restablecer estos principios en Nicaragua que no pueden ser violados ni conculcados en Ecuador, perdón, que no pueden ser conculcados en Nicaragua. Su expresión fue de total e incondicional solidaridad con la prensa nicaragüense, con los periodistas y con el pueblo nicaragüense en su lucha por la libertad de expresión. Ecuador es uno de los 21 firmantes de la resolución de la Organización de Estados Americanos en Medellín, que mandaba conformar una comisión diplomática de alto nivel para que dialogue con la dictadura. ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? Mira, las expectativas están fundadas por una parte en la voluntad política de los gobiernos latinoamericanos y particularmente el de Ecuador, de seguir apoyando a Nicaragua, al pueblo nicaragüense en su lucha por la restitución de los derechos humanos, pero por el otro lado con mucho realismo. Y en algún momento de este intercambio el presidente Moreno dijo, pero ¿cómo pueden dialogar con muertos? Él dijo, los muertos no dialogan. Está hablando de una situación real que hay en Nicaragua, que después de la masacre hay una demanda de diálogo político que incluso está siendo conculcada por el gobierno. Pero al mismo tiempo dijo, pero la única salida es una elección libre. La única salida es que en Nicaragua se restablezcan condiciones para que se puedan contar los votos con transparencia y que la oposición pueda participar unida en una elección. De manera que lo que él básicamente dijo es, cuente el pueblo de Nicaragua con el apoyo de Ecuador en las gestiones que se están haciendo en la OEA para la aplicación de esa resolución que se estableció en Medellín, aunque está claro de que se está luchando contra corriente, contra una dictadura que hasta hoy no acepta esa demanda de diálogo político. Quiere decir que hay una expectativa por parte de Ecuador sobre una posible salida política y ¿qué pasaría en el futuro en Nicaragua? Mira, lo interesante es que el presidente Moreno se presenta como un liderazgo político progresista que está enrumbando su país en una orientación democrática y dice, en Ecuador estamos haciendo cosas que a lo mejor podrían ser de utilidad en Nicaragua para una sociedad post dictadura de Ortega. Y está hablando de cancelar las operaciones de espionaje político que existían en su país, de luchar contra la corrupción, de restituir las instituciones democráticas de Ecuador que estaban sometidas al autoritarismo del presidente Correa. De manera que él dijo, bueno, nosotros apoyamos a Nicaragua hoy y la apoyaremos mañana y esperamos que algunas de las tareas que aquí se están realizando puedan ser también de utilidad y de apoyo para un futuro gobierno en Nicaragua una vez que termine esta dictadura. De manera que hay una solidaridad con el pueblo de Nicaragua y con las aspiraciones de cambio del pueblo nicaragüense. Se habló en la reunión también de la situación de Confidencial, de la redacción de Confidencial y esta es una pregunta que también la gente se hace. ¿Cómo está trabajando y cuál es la situación actual de la redacción? Bueno, sí, el presidente Moreno preguntó específicamente sobre el caso de Confidencial de 100% Noticias. Nosotros le informamos ampliamente los hechos y los hechos son que desde el 14 de diciembre la redacción de Confidencial sigue ocupada de manera ilegal por la Policía Nacional. Nosotros hemos denunciado esto como una confiscación de facto que es ilegal con la que se está violando el derecho de propiedad, se está violando el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de empresa de las empresas invermedia productora de Confidencial y promedia productora de esta semana. Y quiero aprovechar para adelantar que el día de mañana junto con el colega Miguel Mora, director y propietario de 100% Noticias, vamos a hacer una conferencia de prensa conjunta. Yo desde acá en San José, Costa Rica, él en Managua, acompañados por las cámaras del sector privado, del COSEP y de AMCHAN para denunciar la confiscación ilegal que se sigue manteniendo en contra de estos dos medios de comunicación. Hasta hoy nunca ha habido una orden judicial para justificar esta acción contra Confidencial porque no existe, no hay ningún soporte jurídico ni administrativo. Sin embargo, hay una justificación que brindó el jefe de la Policía Nacional ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia alegando que él, al confiscar Confidencial, está cumpliendo, dice, un mandato del Ministerio de Gobernación en contra de la ONG 5, pero no hay ninguna relación entre la ONG 5 y la empresa productora de medios de Confidencial y de esta semana. De manera que nosotros mañana vamos a presentar estas pruebas emplazando al gobierno a que suspenda esta confiscación ilegal. Lo mismo en el caso de 100% Noticias y tenemos, es importante también, el respaldo de todas las cámaras del sector empresarial. Gracias por el adelanto y vamos a estar pendientes entonces de la conferencia. Gracias por la entrevista también aquí en esta noche.